Hoy en Negocios en tu Mundo, Alfredo Hoyos Mazuera, fundador de Frisbee, nos habla del propósito superior, el capitalismo consciente y el sentido de la felicidad en el trabajo. Estuvimos en el lanzamiento oficial del Huawei Mate 10 Pro, en donde nos presentaron un smartphone capaz de integrar el poder de la inteligencia artificial. Y Fernando José García Santos, presidente de la Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras, nos hablará de empresa familiar. ¿Qué es el propósito superior? ¿Qué es capitalismo consciente? ¿Cuál es el sentido de la felicidad en el trabajo? Son temas que vamos a trabajar con Alfredo Hoyos Mazuera, que es el fundador de Frisbee. Y con él le damos la bienvenida a nuestro programa de televisión Negocios. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y dispuesto a colaborarles en todo. Alfredo, con la bienvenida a nuestro programa Negocios, qué bueno hablar sobre la importancia de tener un propósito superior. En el caso de Frisbee, que es una compañía tan grande en un país como Colombia, qué bueno que usted nos cuente cómo lo entienden, cómo lo interpretan y, sobre todo, cómo funciona al interior de la compañía. Sí, el propósito superior consiste en preguntarse desde un principio qué puedo hacer para mejorar la sociedad. Porque el objetivo de una empresa es contribuir en el mejoramiento de la sociedad y las utilidades vienen después de cumplir con todos los stakeholders o grupos de interés y no a costillas de otras entidades. Porque se trata de trabajar en la inclusión. En un país que es tan excluyente, tenemos que pensar en las empresas, en cómo incluir. Entonces, el propósito superior de Frisbee es que toda persona que entre en contacto con Frisbee su vida sea tocada positivamente. Sembrarle a las personas lo mejor que tengamos de nosotros mismos. Estar siempre sembrando, sembrando, sembrando algo positivo en las mentes de las personas. De todos los stakeholders. Hay un gran movimiento alrededor del tema de la felicidad. Inclusive, hace poco en Colombia se vienen conformando organizaciones como Empresas F con ese concepto justamente para trabajar lo interior de las compañías. ¿Cómo es el caso de Frisbee, esa relación de empresa con felicidad? Lo que pasa es que yo he tenido formación desde niño en filosofía, psicología y sociología porque esos eran los libros que mi madre leía y mantenía en la casa. Entonces, yo me formé con Balzac, con Stefan Zweig, con Stendhal, con Alejandro Dumas, con Flaubert, que fueron grandes conocedores del alma humana. Entonces, cuando fundamos a Frisbee, comenzamos con asesores, filósofos, psicólogos y sociólogos y empezamos a formar los primeros empleados en el desarrollo de la conciencia. Porque es que finalmente lo único que puede transformar una empresa o una sociedad es subir el nivel de conciencia de las personas a través de liberarse de las creencias limitantes y a través de entender la ley de la polaridad, entender que las polaridades no son enemigas sino que se necesitan mutuamente para crear una tercera manifestación y crear una visión compartida para llegar al bien común. Al bien común solo se llega integrando las polaridades. Eso es algo que toda persona debe estudiar y debe conocer para poder comprender su propósito en esta vida. Si usted no entiende la ley de la polaridad, es difícil que pueda tener un propósito superior. Alfredo, me consta que usted es un hombre que promulga muchísimo el concepto de capitalismo consciente. Qué bueno que lo expliquemos de cara a los televidentes que nos ven en diferentes ciudades y países del mundo. Entonces el capitalismo consciente consiste en incluir en vez de excluir, trabajar con todos los stakeholders o grupos de interés y después de trabajar con todos, contribuir con todos y trabajar en equipo con todos, entender que la utilidad es un valor agregado después de cumplir con todos ellos y no a costillas de nadie. Entonces en eso consiste en capitalismo consciente, en pensar siempre en inclusión en vez de exclusión. Cada vez es más necesario tener directivas comprometidas, coherentes y el coaching se convierte en una maravillosa alternativa, herramienta para ayudar a desarrollar rápidamente esas competencias. Por eso estoy con Natalia Paeres, una colega y amiga, para hablarles de este tema. Nati, bienvenida a Negocios. Qué bueno tenerte acá ya cinco años con tu emprendimiento. Sí, ya llevamos cinco años desarrollando capacitación, formación y entrenamiento para las organizaciones muy enfocada en el desarrollo integral del ser humano. Hablemos del coaching como esa herramienta maravillosa que permite obtener resultados, llevar a un ejecutivo de un punto A a un punto B, mucho más feliz pero sobre todo más rápidamente. Bueno Pau, te cuento. Realmente el coaching es una gran herramienta que sirve hoy a las organizaciones para desarrollar a sus directivos. Sin embargo, esa propuesta que yo traigo hoy a través de Aventura Interior que lo comercializa 3C es un programa de bienestar donde les enseñamos a los directivos a ser coherentes. Hoy en día creemos que el bienestar es hacer 10 horas de yoga seguidas o comer todo orgánico pero realmente va más allá. Sobre todo los directivos hoy tienen que tener una coherencia en toma de decisiones porque no solamente es el impacto que tienen en ellos sino en la organización y en la sociedad. Entonces realmente cuando logramos ser coherentes, hay conciencia, hay una alimentación adecuada. ¿Por qué una alimentación adecuada? Porque esos seres humanos no comen. O sea, una de las cosas que determinamos cuando hicimos varios diagnósticos es que o están montados todo el día en un avión o en reunión en reunión y realmente el deterioro de la salud es masivo. Y tres, requieren dormir. El sueño es gran, o sea, es un elemento supremamente importante de la hora de desarrollar el ser humano. Hoy hablamos del sueño como un privilegio cuando es algo biológico y necesario. Y por cuarto, manejamos todo lo que tiene que ver con el movimiento. El movimiento es volver a esa conexión del cuerpo. El cuerpo es una herramienta donde vinimos a este plano tierra a trabajar y lo tenemos hoy como un objeto, un instrumento de nuestra mente. Y es que definitivamente al ser humano hay que entenderlo integralmente. Integralmente desde sus ocho dimensiones, desde su plano personal, espiritual, familiar, desde la salud, desde todas esas energías que realmente se están desarrollando. Nati, ¿por qué es tan importante entonces en ese acompañamiento incluir aspectos como el que mencionabas de sueño, de alimentación y de corporalidad? Claro, Pau, es muy importante ver al ser humano integralmente porque el sueño es una de las herramientas que más nos ayuda al desarrollo del cerebro, a tomar decisiones más coherentes, a concentrarnos en el trabajo. La alimentación ayuda a tener, junto con el tema del ejercicio, ayuda a tener mayor energía en el trabajo. Entonces es muy importante que las personas que están en un proceso laboral de ocho y sobre todo la parte directiva, que a veces a doce, catorce horas, horas, tengan un plan de desarrollo integral. Así que a revisar un poco cuál es esa estructura que tienes en el día a día como directiva en una organización. A plantearte, por ejemplo, acompañamientos de expertos que permitan generar esa conciencia, pero sobre todo avanzar positivamente para que esos proyectos de este año se vuelvan realidad. Natalia, muchas gracias. A ti por la invitación. Este es Negocios. Conversaciones informales y un acercamiento íntimo a la vida es lo que nos propone Dora Restrepo, nuestra invitada hoy aquí en el programa Negocios en tu Mundo. Dora, bienvenida. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Qué rico estar en tu programa y acompañarte hoy a ti y a todas las personas que te ven por redes sociales y por tus canales y por toda tu estructura maravillosa que ayuda a todo el que está en contacto contigo. La invitación que nos tiene Dora es a cambiar el sistema operativo mental y ella nos va a explicar por qué esa invitación y sobre todo qué trascendencia tiene en nuestra vida. El sistema operativo es la herramienta más importante que tenemos todos los seres humanos porque es el sistema que nos permite interpretar el mundo en el que nos relacionamos todos los días porque lo hacemos desde la imagen que tenemos de nosotros mismos y desde la idea que tenemos de todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que entra en contacto, nuestras experiencias y las personas. El sistema operativo es la programación que tenemos que nos permite leer el mundo. Entonces, si yo pienso que soy bonita o fea, buena o mala, inteligente o menos, de esa manera me relaciono con el mundo. Si veo el mundo desde la víctima, si veo el mundo desde la agresión, si veo el mundo desde la resistencia o si en cambio soy una persona proactiva, positiva y veo el mundo desde la efectividad, desde la contribución, desde sumar a todo el que entra en contacto conmigo. Entonces, saber que tenemos un sistema operativo, conocerlo, permitirnos conocernos a nosotros mismos es la herramienta principal de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, de nuestras tristezas y de nuestras alegrías. Por eso te invito a que conozcas tu sistema operativo y realmente conozcas quién eres. Y hay una cosa maravillosa, y el sistema operativo tú lo tienes allí, vives desde él, pero lo puedes cambiar. Una vez sabes que lo tienes, sabes qué te ayuda y te suma o qué te resta, puedes sentarte, coger una hoja y hacer todo un análisis interno. Quién soy, qué soy y lo puedes cambiar. Dora, dentro del manejo de ese sistema operativo, obviamente juega un papel muy importante el tema de las creencias y usted lo decía ahora, que se pueden cambiar. O sea, eso es lo bueno del sistema operativo, es que se puede instalar y desinstalar cosas. Hablemos de cómo instalar esas creencias potencializadoras y a limitar esas creencias que son tóxicas, que son limitantes. Absolutamente. Es muy importante cuando yo conozco desde dónde me muevo. O sea, cuál es la intención en mi vida. Esa es la base de toda creencia. ¿Por qué lo creo? ¿Cómo llegó esta información a mi vida? ¿Qué poder le di? Porque es que las personas o las imágenes o las creencias tienen autoridad en mi vida porque yo les he concedido la autoridad. De hecho, a todos nos ha pasado que algún día alguien que era muy importante o muy especial para nosotros de pronto como que se desinfló y uno dice, se bajó del pedestal o uno lo bajó o él solito, esa persona o esa situación o esa cosa se bajó del pedestal. Eso es de manera muy gráfica lo que es cambiar la creencia. Entonces, si a esa persona yo le he dado el poder y ya no tiene poder en mi vida, yo soy la que decide a quién empodero. Nos encanta conocer esas misiones académicas y empresariales internacionales que traen universidades como la María Cano precisamente a la ciudad de Medellín. Hoy traemos a Fernando José García Santos. Él es el presidente de la Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras. Además, porque viene trabajando un tema bien importante para nuestros televidentes y es el tema de empresa familiar. Así es que él es nuestro invitado en negocios. Fernando, bienvenido a Negocios. Qué bueno tenerlo acá. Gracias, Paola. Muy amable. Gracias a ti por darnos el espacio y la oportunidad de podernos dirigir al pueblo noble de Colombia y a todos sus profesionales, ¿verdad? Quizás de lo más clave es definir ese protocolo familiar. ¿Cuáles son esos órganos de gobierno? ¿Y cuál es ese plan de sucesión para que en la segunda o tercera generación, que es ese valle de la muerte en donde las empresas familiares se quedan, porque no lo tienen claramente definido, pues que esto no pase? Usted ha venido trabajando sobre el tema. Además, tiene un libro específico sobre esto, ¿cierto? Claro, Paola. Aquí tenemos el libro de empresa familiar, donde se tocan los tres temas principales que acabas de mencionar. Pero hay una relación directa y familiar donde se basa mi tesis doctoral, que es tú puedes tener los órganos de gobierno, puedes tener el plan de sucesión, puedes tener el protocolo familiar, pero si no tienes esa relación sana de familia, esa es la clave. Entonces, yo vengo de segunda generación de ser aduaneros. Mi papá trabaja desde 1960 en el ramo aduanero en Honduras, Centroamérica. Y yo soy segunda generación y lo viví en carne propia, que somos varios hermanos, y de pronto los padres, pues uno desarrolla la confianza con ellos. Y esta confianza nace a través del liderazgo de los diferentes hijos, hermanos, que hay en la familia. Confianza, liderazgo, entonces, la clave para hablar de empresa familiar, esa importancia de la integración familiar. ¿Cómo trabajar? Porque cuando decimos, ah, esa empresa fracasó, pero ¿por qué? ¿Será que no hubo una buena entrega? ¿O qué fue lo que le quedó faltando a ese papá o a esa mamá para que esa generación que venía detrás realmente pudiera tomar la aposta y continuar esa carrera? Sí, Paola, es muy importante esa relación de confianza en los padres y en los hijos, el liderazgo. Entonces, hay que desarrollar un liderazgo para que se pueda dar el relevo generacional. De nada sirve tener todo lo demás si los hijos, nosotros, no sabemos ganarnos esa confianza de nuestro padre, porque al final quien decide son los padres, ¿verdad? Porque ellos son los dueños de las empresas. Entonces, ahí es donde entra el juego con los socios, con los familiares y entonces uno tiene que ganarse ese puesto a través de ser un líder, ¿verdad? Y ser un líder no es fácil. Recientemente tuve el placer de conocer a Carolina Corada, una venezolana que desde hace más de 10 años vive en Ibiza, España. Ella transformó su vida a raíz del texto del curso de milagros. Pues a partir de ahí, entendió que su misión de vida era comunicar, llevar ese mensaje por el mundo. Y desde ahí que ha venido viajando y sobre todo generando contenidos como este, la disciplina de la paz, cómo desarrollar la práctica que cambiará la vida. Ella es nuestra invitada hoy en negocios cuando hablamos cada vez más de directivas, de líderes más integrales, en donde la espiritualidad juega un papel fundamental. Carolina, bienvenida a Negocios. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias, Paula. Estoy encantadísima de conocerte. Me honra tu presencia con tus libros, todo lo que he visto que llevas adelante aquí en Colombia y ahora a nivel internacional. Estoy encantadísima. Gracias. Carolina tiene una vasta experiencia. Ha tenido su emprendimiento porque no solamente se dedica a viajar por el mundo con sus conferencias, con sus libros, sino que además genera un espacio en donde convoca personas a pensar en esa iluminación. Hálenos un poco de su festival en Ibiza. Bueno, el Ibiza en Life Festival es un festival creado a partir de la necesidad interior de reunir a gente a partir de sus diferencias, pero con la voluntad de encontrarse en sus similitudes. Si bien todo el evento está basado en las enseñanzas de ese libro que tú acabas de mencionar, que también se conoce como un manual para la paz interior, que se llama Un curso de milagros, es un evento bastante multidisciplinario, bastante multicultural. Este último que hicimos el año pasado, en el 2017, vinieron personas de 25 países, incluidos Japón, Sudáfrica, Canadá, vienen de todas partes. Y son personas que en sus países son emprendedores, son abogados, son empresarios y a la vez tienen una práctica interna porque realmente quieren vivir en paz. Quieren vivir en paz. Y saben que la manera de lograr vivir en paz es salvar las diferencias y encontrarnos en las similitudes. Y en nuestro caso, esa similitud es el deseo de vivir en paz. Carolina, ¿cómo hacer para que esta parte espiritual, que no necesariamente es religión, se convierta cada vez más en uno de esos pilares o baluartes en donde las directivas de las compañías están generando ese poder transformador? Porque no en vano lideran organizaciones y tienen personas que les siguen, en donde van a mirar esa coherencia, en donde van a mirar esa integralidad y en donde hay una responsabilidad al respecto. Paola, es excelente esa pregunta que tú me haces porque yo estoy completamente comprometida con el bienestar de todas las personas. Cuando tú hablas de una directiva de una empresa donde hay un líder, un presidente, un subordinado que pueden ser los cargos supervisorios y después toda la rama de empleados, estás tratando con los corazones de la gente. O sea, hay gente que está en tu empresa, tienes una gran empresa, pero ¿qué es la empresa? Sino su gente. Y una gente empoderada, respetada, tratada, con amor, va a rendir mucho más, se va a empoderar y va a poder ofrecer lo que realmente su corazón anhela, que es hacer algo que le hace feliz. Estuvimos en el lanzamiento oficial del Huawei Mate 10 Pro, en donde nos presentaron un smartphone capaz de integrar el poder de la inteligencia artificial, gracias a la incorporación del moderno procesador Kirin 970. Este dispositivo ofrece un rendimiento superior, batería de larga duración y una renovada cámara dual creada en conjunto con Leica. A continuación, Ricardo Triana, gerente de producto de la unidad de móviles Huawei, nos habla sobre las cinco mejores características con las que cuenta el Mate 10 Pro. A continuación voy a contarles cuáles son las características del Mate 10 Pro que más me gustan. Primero, el procesador. El procesador del equipo Mate 10 Pro es un procesador que tiene habilitadas funciones de inteligencia artificial, ya que cuenta con una nueva unidad de procesamiento neural. Segundo, la cámara. El equipo Mate 10 Pro tiene una doble cámara en la parte posterior, son cámaras desarrolladas en conjunto con Leica, con lentes de muy buenas características y además van a tener las facilidades de la inteligencia artificial para poder hacer la detección de los elementos a los cuales les estamos tomando fotografías. Tercera, el diseño del equipo. El equipo tiene un cuerpo que está completamente hecho en vidrio por ambos lados, lo cual le da un aspecto mucho más elegante. Por otra parte, en la pantalla vamos a encontrar una pantalla que ocupa casi todo el frontal del equipo. Cuarta, la memoria. La memoria del equipo es una de las características más interesantes, sobre todo para los usuarios que almacenamos mucho contenido, ya que vamos a encontrar que tenemos una RAM de 6 GB y vamos a tener un espacio de almacenamiento de hasta 128 GB. Quinta, en este caso encontramos que el equipo también tiene un plus, que es una certificación IP67 que se traduce en que restringe la entrada de polvo y agua. Por otro lado, Juan Fernando Molina, gerente regional noroccidente de Telefónica Movistar, nos habla sobre la apuesta que vienen haciendo en la implementación de inteligencia artificial en sus productos y servicios. Realmente la compañía como tal, Telefónica Movistar, ha estado muy comprometida en lo que tiene que ver con la revolución digital, la transformación digital que estamos teniendo. Estamos convencidos de que todas estas nuevas tecnologías, lo que es la inteligencia artificial y las nuevas formas de aproximarnos al usuario van a redundar en mejores beneficios para nuestros clientes. De hecho, Telefónica tiene dentro de la estrategia la cuarta plataforma, que es la inteligencia cognitiva, que precisamente incorpora la inteligencia artificial en todos los procesos. Hoy Movistar no es solamente una compañía que vende minutos y vende datos, sino que es una compañía que presta servicios a los clientes en la cual le entrega cosas adicionales. De hecho, en el Congreso Mundial de Celulares de Móviles el año pasado en Barcelona lanzamos Aura, que tal vez es la primera herramienta tecnológica de asistente virtual que tiene un operador en el mundo y que ya estamos desplegando en todas nuestras operaciones de América Latina y también en Europa. Lo que permite es que el cliente realmente interactúe con la red, que le diga cosas a la red y la red haga cosas. Por ejemplo, uno puede hablar con Aura desde su aplicación o desde su banda ancha en la casa, le puede pedir que configure redes de Wi-Fi independientes determinadamente para una zona, le puede pedir a Aura que le grabe a uno eventos, conciertos, partidos, series y películas, las puede hacer también y Aura lo va a hacer. Entonces, como les digo, Telefónica Movistar ha estado muy comprometida con el tema del desarrollo digital y hoy por hoy el componente digital en nuestros negocios y en las empresas es fundamental para apoyarlas. Creemos en el Big Data, estamos trabajando con problemas de Big Data para llevar a las empresas también a esa transformación digital y enseñarles a capturar y aprovechar toda esa información que tienen al servicio de usuarios y también para un mejor rendimiento y un mejor ingreso para todas las compañías. Así que, bienvenidos a la nueva Movistar, que es una Movistar digital, es una Movistar de inteligencia artificial y es una Movistar de Big Data en la cual apoyamos no solamente a las empresas, sino también a los gobiernos y a las personas para poner al servicio de ellos todos los beneficios que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!